Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a los locos Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mi y es mi noble que llamas Dime si te hace el amor cada banda Dime tal vez si ese hombre te ama Como no lo hacía yo Buscándote a ti, adicto de todo tu bien Yo no vuelvo a tenerte contiendo que se Yo se que tu quieres ver a mi también Yo se que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Aún no tengo muchas cosas que cumplir Estoy loco por ver como te vas a salir Yo se que me sigues pensando Que aquí te sigo esperando Como te estoy esperando Como me tuve hasta cuando Te sigues engañando Desde que me estas amando Te estoy delirando Mami no te saluda Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mi y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada banda Dime tal vez si ese hombre te ama Es imposible Es imposible que hayas olvidado que Dime Baby tu no sabes que soy el hombre que hace Que vuelas sin alas finales y exhales Dime si cuando despiertas en su cama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mi y es mi nombre al que llamas Dime si cuando despiertas en su cama Dime si cuando despiertas en su cama Dime si cuando despiertas en su cama Mami dime si tu bailas Pachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas Pachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco